Si parrandero nazi y parrande eres mi sino Voy a ayudar al destino parrandeando hasta morir Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Si se apaga la vela, alumbrado estará por el ron Pido más mi bendición por si muero de la fea Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Si se apaga la vela, alumbrado estará por el ron Pido más mi bendición por si muero de la fea Gaita, no te conocí, gaita, no te enamoré Gaita, no te conocí, gaita, no te enamoré De tanto gaitear lloré cuando gaita, no te vi De tanto gaitear lloré cuando gaita, no te vi Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Si se apaga la vela, alumbrado estará por el ron Pido más mi bendición por si muero de la fea Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Si se apaga la vela, alumbrado estará por el ron Pido más mi bendición por si muero de la fea A mí me gusta gaitear, pero con los cardenales A mí me gusta gaitear, pero con los cardenales Porque con ellos mesas de carrafones que tomar Porque con ellos mesas de carrafones que tomar Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Si se apaga la vela, alumbrado estará por el ron Pido más mi bendición por si muero de la fea Gaita, gaita, gaitea como una vela, rascabucha porricón Gaita, gaita, gaita como una vela, rascabucha porricón Si se apaga la vela, alumbrado estará por el ron Pido más mi bendición por si muero de la fea